El documento que ha mandado la Sala Cuarta Constitucional de la Ciudad de Santa Cruz expresa a texto que el señor Fernando Costa no puede realizar ningún acto de representación administrativo o de disposición económica. Pero vámonos al primero, acto de representación. Si no existe facultad para representar, todo el ente se ve afectado porque nadie puede realizar actividad alguna en función a que la cabeza está automáticamente inactiva por mandato o por orden de esa Sala Cuarta. Es más, quiero hacerles notar que el señor Robert Blanco es el que pidió esa determinación expresamente. Si ustedes comparan y les vamos a dar el documento del pedido que hace el señor Robert Blanco y el fallo y la determinación de la Sala es idéntica. Dice el señor Blanco pido que suspendan todo acto de representación y la Sala suspende, copia exactamente lo que pide el señor Blanco. Ahora él quiere desconocer lo que pidió, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que esa medida cautelar no es el fondo. En el fondo, si ese amparo se da curso, inmediatamente todo lo que ha sucedido a partir del 23 de julio de 2020, todo queda supuestamente nulo bajo el pedido del mismo señor Blanco. Campeones, representantes, contratos, actos deportivos, actos administrativos. Sería un caos irreversible para el judío gloriano. Más grave que la medida cautelar es la pretensión de fondo, que definitivamente generaría un daño irreversible a esta actividad. Pero otra cosa que quiero hacer notar, es la primera vez en la historia del ámbito jurídico que un amparo es o se pretende dejar sin efecto con otro amparo. ¿Dónde queda la seguridad jurídica? Porque esto generaría, no sólo para el fútbol, es un antecedente o un precedente negativo para el sistema judicial, para la justicia. Los recursos heroicos, amparos, acciones de libertad, son recursos extraordinarios, son recursos que de alguna manera nos generan un sentimiento de seguridad a la colectividad. Si ese amparo se da curso, innegablemente quiere decir que un amparo no sería seguridad jurídica para nadie.